Oh, muy divertida, déjenme ir a almordar ojalá dejaras intentar bromear como si no debieras al velo. No te gustan que te asusten. No más. Debo de dir como a ustedes chicos, debamos a de dir a ustedes por ser gradiosos. Atrape otra vez. Lo tengo. Oh, voy a destruir la puerta. Egar yobot es tiempo para un estallido de confusión. No puedo ver nada como se siente, creo que me está mareando. Ya es suficiente, esto no es un juego de confusión. Bueno, chicas, ese fue un truco bastante extraño que hicieron.